Los vecinos de Unión Lojana están prácticamente listos para vivir una jornada de lojanidad con la tradicional posta. Se tiene previsto que a las 11 de la mañana arriben las autoridades para quienes se ha preparado un recibimiento especial, detalla Fernando Bravo, presidente barrial. El recibimiento sería a partir de las 11 de la mañana en lo que es la calle Napoleón y Benjamín Carrión. Y posteriormente nos dirigimos aquí a lo que es las canchas de la Ciudadela, tenemos un pequeño acto de recibimiento a nuestro alcalde y a todas las autoridades que vienen de parte del municipio, igual a los presidentes de las diferentes juntas de desarrollo barrial que nos van a acompañar. Estamos organizando conjuntamente con promoción popular el adesentamiento del sector. En el encuentro se presentarán algunas solicitudes al primer personero municipal, con el ánimo de cristalizar ciertas obras en beneficio del sector. Dando gracias a Dios, a promoción popular y a nuestro alcalde, hemos logrado que la posta de la lojanidad pase por este sector. La gente está muy entusiasmada porque a través de esto se puede conseguir algún tipo de obra. Ya anteriormente en asambleas generales hemos decidido conjuntamente con los moradores del sector pedir a nuestro alcalde la intervención urgente en lo que es la segunda planta, la construcción de la segunda planta de la casa comunal, que por motivos de humedad estaba en un deterioro completo. Son 21 barrios que forman parte del recorrido de la posta de la lojanidad en 2017, siendo esta la oportunidad para que dirigentes y líderes barriales reciban a una comitiva del municipio de Loja para plantear requerimientos de los habitantes.